El ex primer ministro griego Lucas Papademus resultó herido el jueves cuando una carta bomba explotó en su coche en Atenas. Así lo informó la agencia griega ANA. La televisión estatal ERT aseguró que el exmandatario tiene heridas en el pecho y las piernas, así como problemas para respirar, pero su vida no corre peligro. Papademus, de 69 años, fue primer ministro de Grecia entre 2011 y 2012. Se hallaba en un auto blindado, según ERT.